¡Hola y hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca, Nayib, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. ¡Hola! ¿Qué tal? Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. ¡Ey, espera! ¿Te reto a suscribirte y dale like? ¡Pero con la nariz! ¿Tienes tres segundos para cumplir el reto? ¡Voy a contar! ¡Una, dos y tres y cuatro! ¡Lo has hecho increíble, personita hermosa! ¡Toma, te regalo esta pi... ¡Bienvenido sean! ¡Ay, por cierto! No sé por qué ando llorando, la verdad. Es que la cara se puso así solita. Ahorita mismo vamos a ir a nuestra casita. Bueno, a mi casita, ¿no? Estoy con mi Ferrari. ¡Arre! Y vamos a ser millonarios. Ok, pondré mi casa y ahora sí les voy a mostrar. Voy a probar hacks de TikTok donde nos dicen cómo tener CosBlox, CorBlox gratis. ¡De verdad estoy muy emocionada! ¡Ay, ojalá sí sea así! Quiero decirles que estos hacks sí funcionan, de verdad, sí son ciertos. Y que un chico puso este código y desapareció su cabeza. Así que lo vamos a hacer. A ver, pondré el código que es 1340825579. ¡Ay, ojalá sí sea así! ¡Qué raro! Ya puse el código, pero no desapareció. ¡No puede ser esto posible! No se preocupen, no se vayan porque esto sí funciona, de verdad. Sí funciona, les digo de verdad. Ok, vamos a probar otro hack de TikTok que vi. ¡Oh, esperen, esperen, esperen! ¡Oh, es mi hermana! ¡Oh, my gosh! ¿Vieron eso? Tenía un disfraz de mariposa. ¡Ay, yo me quiero disfrazar así! Ya me vine a mi barrio y voy a poner luces porque todos los vecinos están poniendo luces en su casa. Y yo no entiendo por qué, creo que van a ser una discoteca, así que yo también pondré luces. Porque mi casa se mira muy oscuro y ahora con las luces, uf, se mira bien bonito. ¿Vieron, vieron? Los vecinos están poniendo luces. Bueno, yo me copié. Yo me copié de ellos. Ok, vamos a probar este hack de un chico que vi en TikTok que se supone que tenemos que ponernos el pelo de color negro. Pero... ¡Esperen un minuto! ¡Hay una doña! ¡Se metió a mi casa! ¡Hola! ¡Oh, parece como yo! ¡No! Solamente que ella tiene el pelo rubio. No, digo rosadito. ¡Oye! ¿Puedo vivir aquí? ¡Es que yo soy pobre y no tengo casa! ¡Y tu casa es demasiado grande! ¡Quiero vivir acá! ¡Y no tengo casa! La chica dice que quiere vivir conmigo. ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Es que yo vivo sola! ¡Siempre sola estoy! Y ahora tendré compañera de habitación. Digo, de casa. Podemos ser mejores amigas. ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué bueno eres! ¡Ahora sí me pongo a bailar de la felicidad! ¡Oh, por Dios! ¡Soy una fianca pelada! ¡Ahora sí no tengo pelo! ¡Ah, oh! ¡Es el pelo negro! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso, digo! ¡Para cumplir! Y ahora sí pondré el código de la cabeza negro para no tener cabeza. ¡Jiji! Y ojalá, y ojalá, chicos, sí funcione este hack. Porque si no, sí me pongo a llorar. A ver, el código ya lo puse, pero ¿por qué no funciona? Ah, creo que me confundí. Es este el código. Es 1, 2, 8, 5. Y a ver que sí, que sí, por favor. ¡Sí, funciona! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos la cabeza negro! ¡Oye, pero no manches! ¡Está invisible! ¡Miren esto! ¡Qué buen hack! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! Porque la chica dijo que así era. Vine aquí a la montaña para que lo vean mejor. Porque, pues, en donde yo estaba en la casa no había luz. Ya casi hay luz. ¡Ay, miren! ¡No tengo cabeza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Bianca? ¡Desapareció, Biancanaya! Les voy a mostrar como que una fide millonaria para que se vistan a cierre. A ver esto. Pila de dinero. Cuesta 50 robos. ¿Qué? ¿50 robos tan caro? Yo les voy a enseñar a cómo tener eso gratis en Brawlhaven. Ahorita les enseño. Así me quedaría. Así que lo pondré el código de la pila de dinero. ¡Oh, acá lo tengo! El código está acá en la pantalla para que lo utilicen. ¿Y saben algo? Me quiero cambiar de pelo porque no me gusta el pelo que tengo. La de negro. ¡Oh, oh! Este pelo. Este pelo está precioso. Parece de Monster High. Ahora sí, ya no soy Bianca. Soy otra persona. El código del pelo estará acá en la pantalla para que lo utilicen por si quieren así. Y miren, me encontré con mi amiga. Está acá. ¡Hola, amiga! ¿Qué te parece mi outfit? Está precioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí te gusta? ¡Oh, por Dios! ¡Bianca! ¿Qué te has hecho? ¿Qué es eso? ¡Oh, my gosh! ¡Ya no tienes cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tu cabeza desapareció! ¡Me voy a reír de toda risa! ¡Ja, ja, ja! Pero no te rías, pues. ¡No es chistoso! Mi amiga me ha criticado. Me dijo que mi outfit está feo. Bueno, no me dijo eso. Simplemente se puso a reír. Ay, yo mejor me voy. Me voy. Me voy. Que nadie me quiere. Ah, ah. Y por cierto, aún seguimos haciendo los hacks, ¿eh? Pero antes quiero comer algo. Tengo hambre. Siempre tengo hambre. Pero no voy a comer chatarra. Voy a comer una manzana de color verde. Igual a mi outfit que tengo ahorita. Ok, vámonos. Vámonos a hacer otro hack para tener sin cabeza. Ajá. Ya, pero escuchen mi coreano, guacho. Escúchenlo. Año, chingudeado, sanje. Ah, dije como que hola, amigos. Los amo, pero mi coreano es bien feo. O sea, mi acento no se entiende. Y ahora les voy a mostrar este hack. Sí funciona. Van a comprar el pelo marrón que está aquí. Lamentablemente se utiliza Robux. Y también comprarán esto que es el robot. El coso este. Ya que lo van a necesitar para la cabeza, ¿ok? Es muy, muy necesario. Y luego comprarán la flor. Ay, la florcita de Rapunzel. Miren esta flor. Yo ya lo compré. Ya lo compré hace una semana, creo. Me di cuenta que el coso eso del hatless cuesta 31 mil. Trae que, ¿qué? 31 mil robos. ¿Qué tan caro? Primero me voy a poner la cabeza del robot. Ya me lo puse. ¡Wow! Miren cómo quedó. Y ahora el pelo marrón que me compré recién. Y el nombre estará acá en la pantalla para que lo busquen. ¡Oh, oh! ¡Desapareció mi cabeza! ¡Ay, ay, ay! Sí funciona. Solo falta la flor. Y ya. Ya está, chicos. Acabamos con el outfit. Y es gratis. Bueno, no es gratis porque tienes que comprar, pero es más barato. Solo necesitas el robot, la flor y el pelo y ya está. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ya llegué a mi casa de Broadhaven porque vamos a ver a mi amiga. A ver cómo reacciona. Lo bueno de tener una amiga es que siempre cuida la casa. ¡Amiga! ¡Ah! ¿Quién es ese señor? ¡Oh, my gosh! ¡Amiga! ¿Qué? ¿Qué pasó? Es el bombero. ¡Oh, oh! ¿Son noviosos? ¿Qué onda? ¿Qué hace acá? Le está besando. ¡Mua, mua, mua! ¡Bombero guapo! ¡Regresa siempre! ¡Sombre recuerda que yo siempre seré tu novia! ¡Ay, te quiero demasiado! Yo también te quiero mucho, mi amor. Y ahora sí estamos juntos. ¡Ay, me caí! Bueno, ya regresé. ¡Mua, mua! Te voy a besar. Lo bueno es que no hay nadie en este lugar y en la casa. ¡Estamos solos, querido! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo en mis ojos? ¡Ay, cierto! No tengo ojos. ¡Ja, ja, ja! Río para no llorar. Apagaron las luces de la habitación. Voy a ir con una linterna a ver lo que pasa. ¡Aló! ¡No! ¡No, no, no, no! Bombero, se supone que tienes que trabajar. ¿Qué haces acá en la casa a las 3 de la mañana con mi amiga? Y no puedo ver nada porque, pues, obviamente, no tengo cabeza. ¡Arre! Amor, tú dijiste que no había nadie en esta casa. ¿Quién es esa chica con sin cabeza? ¡Qué rara es! ¡Ay, cariño! ¡No sé quién será esa niña! ¡Bótalo! ¿Cómo me van a botar de mi propia casa? ¿O qué? Ok, ya me voy. Les voy a dejar solos. Ya ven, chicos, estos hacks sí funcionan. Ya no tengo cabeza y no me gasté 31 mil... Digo, digo Robux para tenerlo. Se mira tan real que no puedo creerlo. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!